Y la noche del próximo viernes, en esos premios de IMAX Televisión que tendrán lugar en Almodóvar del Campo, pues uno de los premiados es una asociación, se llama Bocatio, y se encarga de difundir la vida y obra de San Juan de Ávila, doctor de iglesia y natural y vecino de Almodóvar del Campo. Y gracias al encomiable trabajo que desempeñan, pues el párroco sacerdote en representación de todas las personas que componen Bocatio, pues va a recibir un galardón muy especial. Juan Carlos, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Buenos días, Roberto. Bueno, pues sin duda que este viernes será un día especial porque es bonito que se acuerden del trabajo que realizan personas que de manera altruista están siempre al pie del cañón y sobre todo lo más importante, todo por dar a conocer la figura de San Juan de Ávila en Almodóvar del Campo. Sin duda, de recoger esos primeros pasos y darlos a conocer a la sociedad. Efectivamente, yo creo que el doctorado puso en marcha un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia a través de ese nombramiento que hizo el Papa Benedicto XVI. Y yo recuerdo siempre como aquel día el Papa dijo en el Vaticano que Juan de Ávila era un faro de luz para la nueva evangelización. Es decir, alguien que no solo tuvo una incidencia y una aportación positiva y muy buena en su tiempo, sino que su sabiduría, su ejemplo, sus escritos, todo lo que había constituido su misión pastoral seguía siendo una luz para aquellos que nos sentimos llamados en la actualidad a anunciar el Evangelio al mundo de hoy. Y entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que todo el proyecto Bocatio ha pretendido responder a esa misión que podríamos decir de algún modo que nos dio el Papa, de que Juan de Ávila siga siendo un faro de luz. Una misión que, por otro lado, entronca con la vocación y la misión general de la parroquia, que es evangelizar y que nos tronca también directamente con su vida. Es decir, de alguna manera San Juan de Ávila vive y vive a través de sus paisanos y continúa evangelizando sus paisanos a través de mostrar la propia experiencia inicial de San Juan de Ávila, comunicándola a otras y intentando a través de cada peregrinación poner a todos los que nos visitan en esa situación de que puedan ellos también reconocer, identificar, experimentar que la vida es vocación. Es decir, que estamos en la vida, por amor de Dios, para cumplir una misión que tenemos que cada uno que descubrir o que renovar. Y en todo caso siempre agradecer. Juan Carlos, ¿cuántas personas componen Bocatio? Pues es un conjunto de voluntarios, en torno a 60, que está distribuido en diferentes comisiones de trabajo. Hay comisiones de voluntarios que acompañan grupos, los acogen y les acompañan por la ruta de peregrinación. Hay otros voluntarios que se encargan de preparar la logística de cada una de las tres sedes. Hay otros que hacen tareas de mantenimiento, de limpieza. Otros voluntarios que se encargan de atender la casa cuando esos peregrinos desean utilizar la casa natal de San Juan de Ávila para hacer experiencias de oración, los fines de semana. Entonces, bueno, pues 60 personas distribuidas en comisiones de trabajo. Tenemos también comunicación. Hay un grupo humano muy bueno, muy bueno, de gente muy servicial y que siempre está disponible. Y son muchos los peregrinos que vienen a lo largo del año a Almodóvar a conocer esos primeros pasos, como decíamos anteriormente, de un santo que San Juan de Ávila, que lo dio todo por el pueblo de Almodóvar y que ahora, 500 años después, pues continúa vigente también, tanto su legado como esas huellas que dejó en su pueblo. Bueno, pues sí, Roberto, no dejan de venir grupos que se acercan a hacer la ruta de peregrinación y también a utilizar, ya digo, la casa como lugar de oración, de experiencias espirituales. La semana que viene tenemos un grupo de universitarios de Guadalajara, 16 chavales, vienen jóvenes y van a hacer ambas cosas. Van a utilizar la casa para hacer un retiro espiritual durante todo el puente y uno de esos días harán la peregrinación. Bueno, a lo largo de este año, Abilista, pues hemos ido teniendo diferentes grupos a fin de semana, a los días de diario. También por la noche, este verano, como hacía tanta calor, se nos ocurrió hacer las peregrinaciones por la noche, nocturnas, y tuvieron mucho éxito. Y bueno, pues yo creo que eso siempre nos llena de alegría, pero también nos llena de trabajo, sinceramente. Por tanto, yo agradezco mucho a IMAX Televisión que reconozca el mérito, el esfuerzo altruista y voluntario de todo este grupo magnífico de gente, que ellos son realmente los protagonistas y quienes merecen el premio. Juan Carlos, pues nos vemos el viernes. Gracias y enhorabuena de todo corazón. Muchas gracias a vosotros, Roberto. Gracias. Gracias. Gracias.